Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Con tu rebozo llorona Porque me muero de frío Si por qué te quiero quieres, llorona Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Si, doctorcito, I followed your orders I didn't leave my bed Frida Frida Ay, doctor If you didn't have this tequila I promise not to drink at my funeral Teofrida 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 Teofrida